Ya estamos probando sonido. ¿Quién va a venir? Aquí hay espacio para todos. ¡Vengan! Lo que sea, me pasaría el tiempo a uno en tu cuerpo que te tuviera. Ya terminamos el show, fue muy bien. Aquí con algunos fans, tomando fotos, saludando a todos, dándoles besos, abrazos. Así que bueno, a ver, a los que no vinieron hoy, ojalá que nos veamos pronto. No. We do a thing called mordida. You've got to bite it. Mordida, mordida. Yeah, mordida. Just a little bit, just a little bit. Mordida, mordida. We always do that, and everybody goes like... And the cake is right.